El fin de semana que lo van a usar. Bueno, me voy a Belville, me voy a Belville con nuestro compañero Federico Jalemán. Hola Fede, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está Chelo? Buen día, buen día para todos. Tenemos una mañana gris en Belville, una temperatura de unos 13 grados y hay mucha neblina por este sector de la provincia de Córdoba. Así como siempre decimos, y uno no se puede olvidar esta función de bombero de decirle precaución a aquellos que tengan que salir a la ruta, ¿no? Las distancias no son las mismas. Así que, dicho esto, Chelo, y quiero agradecerle también a la producción del C, que nos permiten reflejar todas estas cosas que por ahí traemos y que nos gusta compartirla con toda la gente seguidora de Canal C en toda la Argentina. En este caso, vinimos hasta la escuela, hasta el poli, y lo sacamos a Luciano de la escuela, estaba en clase, pero es una historia de vida, una historia de perseverancia y de tratar de superarse. Luciano tiene Asperger y tiene una historia deportiva en un club de barrio aquí en nuestra ciudad, el club argentino, los indios de Argentina, como se dice. Yo soy de ese barrio, allí nací, a tres cuadras del club. El profe es José Fernández y él nos va a comentar todo el esfuerzo que Luciano tuvo que hacer para hoy poder formar parte del plantel de cuarta división. Ya debutó, hizo un gol. Contanos, José, buen día. Chelo, te está escuchando en el estudio. Bueno, buenos días, Chelo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, es así, Luciano, nuestro querido Luciano, nuestro Messi, porque así lo llamamos en el club, ya hace un tiempo que nos viene acompañando desde el fútbol infantil, ya hace unos 6, 7 años, que está en la categoría formativa, y bueno, ha pegado un salto y ya se ha ido directamente a las categorías competitivas, ¿no? A la reserva del club. Y bueno, hace unos días atrás tuvo la oportunidad, Luciano, después de tanto sacrificio, porque hace dos años que nos acompaña en esta categoría, tuvo la oportunidad de jugar titular y bueno, y se cumple un sueño yo creo que para él y para muchos de nosotros también, porque logró convertir un gol y ese gol nos permitió haber ganado el partido, ¿no? Ganar este día. Sí. Bueno, ¿desde cuándo lo tenés a Luciano jugando al fútbol para el club? Yo desde el año pasado, pero en la categoría mía, que es la reserva del club. Pero Luciano ya hace 7 años, aproximadamente 8, que está ahí en las inferiores del club argentino. Bueno, lo tenemos a Luciano, aquí lo vinimos a molestar un ratito a la escuela, vamos a ver si lo sumamos de alguna manera. A ver, bueno, Luciano, gracias por recibirnos y poder compartir un poco tu historia de todo el trabajo que hiciste para poder jugar al fútbol, estar con tus compañeros. Sé de tu puntualidad y tu organización en todo. Así que agradecerte que nos hayas permitido compartir toda tu historia. ¿Cómo te va? Buen día. Pues, buen día y pues me va muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, es genial poder estar aquí. Bueno. Chelo, si querés interrumpir, Luciano te está escuchando, ¿eh? Hola, Luciano. Él tiene el auricular, pues. Hola, Luciano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Chelo. ¿De qué jugás? Pues, yo juego de 9. ¿De 9? ¿Tenés una altura importante? Exacto. ¿Sos altantes altos para jugar de 9? ¿Estás muy bien? Sí. ¿Qué 9 te gusta del fútbol argentino? ¿De qué 9? Sí. ¿Cuál de los jugadores te gusta? ¿Cuál de los jugadores te gusta? ¿Qué voy a decir? De la Selección, por ejemplo. ¿Me gustaría ser como? Lautaro Martínez. Claro, el Toro. Ni hablar. Sí. ¿Vos jugabas también, se juega el fútbol en el cole con tus amigos o siempre jugaste en el club nada más? Pues, también jugaba en la escuela con mis amigos y también en el club con dos chicos. ¿Y a qué año más? Están preparándose porque viene, te cuento, Chelo, que está en la etapa final de la UB deportiva. Falta fútbol nada más. Y se están preparando también para el fútbol, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto, cuánto, a qué año vas? Te había preguntado, ¿a qué año vas? ¿De la escuela? A sexto grado. A sexto grado. A sexto año. 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 ¿Verdad que, digo, con lo que te gusta jugar de nueve y todo eso, me venís entrenando hace mucho con la cuarta, con la reserva, me venís tratando de pelear tu puesto hace mucho? Sí, hace mucho. ¿Y si vos te tuvieses que definir, o sea, si yo soy bueno para hacer esto, para qué? Pues, para jugar y hacer goles. ¿Viste que tenemos un gol grabado de él ahí? Sí, sí, ahí estamos poniendo el aire y gol. Golazo, verdaderamente un golazo. ¿Y cuáles son de tus compañeros y de tus amigos que más te ayudan? Pues, todos mis compañeros me ayudan, me apoyan y son muy amables. ¿Sí? Sí. Le quería... Pásame con tu profe, porque le quería preguntar al profe. Ahí te lo paso. Ahí te lo paso. Vale, porque quería preguntarle al profe, digo, muchas veces, con estos profes, gracias profe por atendernos, digo, se hace un trabajo, más que especial, un trabajo diferencial con este chico, ¿no? Digo, con chicos con este tipo de condición. Porque, digo, entrenan a la par de todo el mundo, hacen los mismos trabajos, pero lo mejor es como una dedicación especial como para darle las órdenes o una dedicación de determinada manera distinta a la de los otros chicos, ¿verdad? Sí, te voy a corregir un poquito. Vos sabés que Luciano es uno más del plantel. Sí, claro. Y Luciano, si bien yo lo tengo desde el año pasado, yo también hace un tiempo que vengo trabajando también con especiales, y bueno, justamente el caso de él, el síndrome de Asperger, que forman parte del aspecto autista, pero es mucho más funcional. Luciano lleva una vida casi normal, normal adentro de su escuela secundaria, y normal también con nosotros, porque te repito, no es que hay que darle una actividad especial o hablarlo de alguna otra manera en particular. Hay que explicarle, obviamente, algunos movimientos tácticos adentro de la cancha, nada más, pero queda claro que el primer partido jugador titular convirtió y comprendió absolutamente todo lo que es el fútbol. Así que, pero él se adapta muy bien, forma parte del plantel, está entre los 18, tengo un plantel bastante cortado, así que tiene la oportunidad de jugarse ahí, y bueno, pero no, ninguna recomendación en especial, solamente que nosotros esperamos su tiempo, obviamente que por ahí la respuesta puede ser, tiene como un delay, ¿no?, a la respuesta tanto lo técnico como lo físico, pero después el resto lo hace a la par de plantel, sin ninguna duda. Tío, profe, me parece, el apoyo también de los compañeros me parece que es fundamental, ¿no?, digo, la continuación. Sí. Bueno, Luciano, que pasa que hace tanto tiempo que están ahí en el club, que es un club que alberga muchos chicos, y dentro de esos chicos también había, había habido también algunos chicos con condiciones especiales, pero Luciano, bueno, continuó, siempre lo destaco en la última nota también que lo hice, que es producto de mucho esfuerzo de él, de la familia, el club siempre, por supuesto, le abrió la puerta, sabe que es uno más, y a nosotros por ahí no nos llama la atención, ¿no?, pero bueno, para el común de la gente que lo conoce, a lo mejor le cuesta querer o entender a lo mejor que puede jugar, y sin embargo, te repito, a su forma, a su modo y a su tiempo, Luciano está a la par de los chicos, ¿no? No, ni hablar, y aparte de esto de fomentar la permanente participación, es fundamental eso, que fomentar la participación, y sobre todo, ¿sabes qué?, la inclusión, porque es como que integrar, integramos todos un plantel, pero incluir, incluimos pocos, ¿viste?, entonces, incluir, me parece que va por ahí. Sí, es cierto, es cierto, yo creo que todos tenemos un lugar en esta sociedad, y abrirle la puerta a Luciano también, como se lo podríamos haber a cualquiera, ¿no?, porque inclusive, te repito, en otro momento también había algunos chicos especiales también participando del club, y bueno, tiene que ser así, si bien no es una categoría formativa, y usted entenderá que es una categoría competitiva, ¿eh?, donde... Ya es liga, ya es liga, ya es liga, de una liga que es fuerte también acá, que tienen unas reservas muy importantes, una primera edición muy importante, pero bueno, el club, el club lo acepta, nosotros lo aceptamos, yo me predispuso también a que él nos acompañe permanentemente, y bueno, acá jugamos todos nosotros, la verdad. También destacar, Chelo, la predisposición de la comisión directiva del club, ¿no?, que abre las puertas para que sucedan estas cosas, para que hoy también las podamos contar, ¿no?, como una linda noticia, ¿eh?, integrar a una persona que tiene esta condición, pero no le impide jugar al fútbol, a la par de los chicos, y desempeñarse en la actividad, en la escuela, en su vida, de manera normal, ¿no? No, claro, es fundamental también el apoyo dirigencial como para sostener determinados proyectos, digo, esto de lo que decía el profe recién, lo que decía José recién, esto de, che, por ahí viene con un poquito de retraso y un poquito de delay, y ese delay hay que sostenerlo, y hay que bancarlo, y muchas veces en tiempo en donde, viste, se banca poco, que haya toda una predisposición dirigencial y profesional por parte de quienes están hoy llevando adelante y siendo técnico del equipo, está buenísimo, porque le dé ese tiempo que necesita, porque a lo mejor lo que necesita es eso, un poquitito más de tiempo que el resto. Ahora, lo objetivo y el proceso los cumple exactamente igual, entonces, está cumplido todo. Así que nada, felicitaciones a ambos, Fede, cerrá vos la nota, y al club, fundamentalmente, porque es un ejemplo y es un faro a seguir de muchos clubes, en donde, che, se puede, es una cuestión de laburo, de una cuestión de ponerle pila, de ponerle cabeza, y entender y esperar los procesos, porque cuando intentes y esperas los procesos con este tipo de condición, de chicos con estas condiciones, el resultado viene solo y es exactamente igual que el de cualquiera. Así que nada, felicitaciones, Fede. Bueno, José, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta historia, a la familia de Luciano, Luciano, muchísimas gracias, entrenar para la UB, está dura, está muy dura la UB, así que bueno. Sí, está muy dura. Muy dura. Pues, muchas gracias, y quisiera agradecer a la escuela por darnos estos minutos para la charla, y también al club, su diligencia, a mis compañeros y a mi entrenador. Bueno, ahí está, ahí está, Chelo. Hermoso, 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 hermoso. Gracias, Luciano. Gracias, José. Bueno, Chelo, como decía recién, ¿no?, permitirnos contar estas historias, ¿no? Creo que, como yo siempre digo, ¿no?, la buena noticia también es noticia y hace falta compartirla de alguna manera. Antes de despedirme y despedirlo de los chicos, quiero contarte, ¿te acuerdas de un par de semanas atrás que contábamos esta historia desde el río, que los chicos de la escuela comercial habían presentado un trabajo en la Feria de Ciencias? Bueno, entre los 18 mil trabajos que se presentaron, uno de los seleccionados, entre los 18 seleccionados es ese trabajo de Belville, que nos va a representar a nivel nacional. Los chicos se van a Mar del Plata a defender este trabajo que hicieron aquí de generar energía a partir de lo que el río nos ofrece al paso por la ciudad de Belville. Qué lindo, la verdad, felicitaciones, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué linda noticia, qué linda noticia. Les mando un abrazo. Felicitaciones, un abrazo grande, Fede, un abrazo grande para José y para Luciano. Las etiquetas son para los frascos, sepanlo. Las etiquetas son para los frascos y para los cuadernos, ¿sí? Y si estás del otro lado y sos papá o sos familiar de alguien con algún tipo, de este tipo de condiciones, tenés que entender que las etiquetas son para los frascos.